...nos da por parte de los bomberos allá en Juticalpa, pero mucha atención, también los bomberos en La Lima nos informan lo siguiente, una persona atropellada del sexo masculino, edad entre 40 y 47 años de edad, aproximadamente, fue atropellada por un vehículo del cual se desconoce los datos, con vestimenta, la persona atropellada, pantalón café, camisa color azul, sin calzado, lugar del incidente, carretera CEA 13, frente a la colonia Jerusalén, carretera que conduce de La Lima hacia San Pedro Sula, el paciente fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas y falleció debido a golpes en su cabeza, fue declarado muerto por un doctor de turno, el paciente no portaba ningún tipo de documentos, pero mucha atención a este informe de último momento, mucha atención.